En 1976, Bob Dylan publica su canción Hurricane, dedicada al boxeador Rubin Carter. Unos meses antes, en Madrid nacía Pablo Navasquez. 41 años después, será Danny Martín quien vuelva a cantar el legendario tema, mientras el huracán Navasquez sube al ring una vez más, por última vez. Siente que se lo debe a la afición, al boxeo y a sí mismo. Una última vez, un último combate, ante su público, ante su gente. Enfrente el aspirante al título nacional, José Manuel López Clavero. Domingo 14 de mayo en el Palacio de Vistalegre de Madrid. Llega el último huracán.